Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves ambiente caluroso. La temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados, escasa nubosidad a primeras horas, pero ya en el transcurso de esta tarde se va a ir despejando poco a poco. Sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en un 20 por ciento y ya alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 22 a los 23 grados centígrados. También le comento las temperaturas y las condiciones para los municipios del área metropolitana. Como lo estamos viendo para García, un cielo parcialmente nublado con mínima de 15, máxima superando los 30 grados centígrados. También para Escobedo, en San Nicolás, la temperatura máxima de 32. Allá para el municipio de Santiago, un cielo parcialmente nublado con temperatura mínima de 18 grados centígrados. Para San Pedro, para Santa Catarina, las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados. En Pesquería, el termómetro alcanzando los 34 grados centígrados. Para Podaca, 33 con 17 en el municipio de Guadalupe, el termómetro alcanzando los 33 grados centígrados. Para esta tarde, ambiente bien caluroso en Juárez, con mínima de 16. Allá para acá, derecha, el termómetro desciende en el transcurso de esta noche, marcando los 14 a los 15 grados centígrados, con temperatura máxima de 34 grados Celsius. A continuación, también le comento el índice de la radiación solar, que en este momento se encuentra en nivel 9. Eso quiere decir que está muy alto. Así que hay que extremar precauciones a la hora de salir de casa. Si usted se va a exponer al sol, solamente le recomiendo ponerse algún bloqueador. Si su salida va a ser desde las 12 hasta las 4 de la tarde y también estar muy bien hidratado. Le comento también las temperaturas y las condiciones para el día de mañana viernes. Una máxima de 30 grados con mínima de 18 y un cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, el termómetro va a continuar alcanzando los 30 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se encuentra activo en un 15 por ciento, con mínima de 19 a 20 grados Celsius. El día domingo, máxima 30, con mínima de 19 grados Celsius. La próxima semana, el día lunes, arrancamos con 22 grados, que por la tarde el termómetro estaría alcanzando casi los 40 grados centígrados. Y así va a continuar para el día martes, cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvia. La temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 19 a 20 grados Celsius. Ya por último, le informo también que para la República Mexicana y para Tijuana, la máxima estaría alcanzando los 16 grados, con mínima de 11. En Chihuahua, una mínima de un solo dígito, 7 grados, con máxima de 24. En Torreón, 27 con 15 grados, un cielo completamente despejado. Mazatlán, 24 con 15, cielo medio nublado. Para Guadalajara, se despeja completamente el termómetro, alcanzando los 31 grados centígrados. En Acapulco, 28 con 18. Allá para el municipio de Celaya, una mínima de 9 a 10 grados, con máxima de 32 grados Celsius. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo parcialmente nublado, con máxima de 30 a 37 grados centígrados, con mínima de 22 a 26 grados Celsius. Para Tuxtla Gutiérrez, cerrando jornada con 18 grados. En Reynosa, 34 con 14 grados centígrados. Para Torreón, cielo completamente despejado, una mínima de 15, máxima de 27 grados Celsius. Y para el territorio tejano, para McAllen y también para El Paso, el termómetro, alcanzando los 21 a 34 grados centígrados. Pero para El Paso, Texas, habrá un ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, oscilando el termómetro de los 9 a los 10 grados centígrados. Y para McAllen, cerramos jornada con temperatura entre los 14 a los 15 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Para esta jornada de jueves, la salida del sol sería a las 6 con 34 minutos y ya la puesta a las 18 con 57 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante.